Primero que nada quiero invitarte a que si ya estás suscrito a este canal, actives las notificaciones dando clic en la campana o en la engrana que aparecen a un lado del botón de suscribirse. De ese modo recibirás un aviso cada vez que yo subo un video y pueda ser de los primeros. ¿Qué onda gente cómo están? Espero bien porque yo de lo mejor bienvenido sean todos ustedes una vez más a mi canal de Boy Player. Y es que luego de un tiempo sin darles nada en este canal por fin puedo volver a hacer videos para ustedes. Las explicaciones de mi ausencia ya las di en mi servidor de Discord y en mi canal secundario, donde por cierto estaré activo haciendo directos jugando y platicando con ustedes. Así que te invito y te pases a comentar ya que les estaría mandando saludos. Hace tiempo prometí esta historia y evolución así que aquí la tienen. La historia de Herschel comienza a contarse antes de la serie, desde el videojuego de Tiltal Games, donde pudimos observarlo no solo a él sino a su hijastro Sean. De hecho aquí se nos muestra cómo es que muere y termina metido en el granero junto a su madre y unos cuantos conocidos más. Esto debido a que Herschel además de ser un alcohólico en recuperación, también era un hombre de fe, quien creía que la humanidad en un momento dado encontraría la cura a dicha enfermedad para salvar a todos sus seres queridos. No volveríamos a ver a Herschel sino hasta el momento en el que Rick y su grupo llegan a su granja, debido a que Carl había sido herido por uno de sus hombres. Herschel de inmediato acude a hacerle una cirugía para salvarle la vida y decide albergar al grupo en su granja. En el tiempo que estuvieron ahí, Herschel mostró su postura hacia no acercarse a su granero, pero un enfurecido Shane decidió abrirlo y dejar salir a todos los reanimados que se encontraban dentro, acabando con todos y cada uno de ellos frente a la triste mirada del pobre Herschel. Dolido, les pide que se vayan de inmediato, aunque sentiría culpa por haber puesto en peligro a su familia con su creencia. Luego de hacerles un funeral a sus familiares, Herschel desaparece por completo del lugar, aunque desafortunadamente en ese preciso momento él era el único que podía ayudar a Beth, quien luego de todo lo sucedido caería en un estado catatónico. Rick y Glenn lo encontrarían en un bar donde intentarían hacerlo entrar en razón, pero fueron interrumpidos por dos forasteros, quienes luego de levantar sospechas terminarían siendo asesinados por Rick. Tiempo después la granja sucumbiría ante los caminantes, por lo que Herschel y su familia tendrían que dejar atrás al lugar que una vez fue su hogar. Tiempo después encontrarían una prisión abandonada, la cual decidieron sería su nuevo hogar, pero mientras exploraban los pasillos, Herschel fue mordido en la pierna por un caminante, y Rick tuvo que amputársela para evitar que la infección se propagara, teniendo que acostumbrarse a usar muletas. A pesar de todo, Herschel continuaría siendo un personaje muy valioso, dándole sabios consejos a todos en momentos bastante difíciles. Cuando Carl le disparó a un niño de Woodbury que se encontraba huyendo del lugar, Herschel presionó a Rick para que fuera un mejor modelo a seguir para su hijo y lo obligó a renunciar a su arma. Cuando un virus mortal se propagó en la prisión, Herschel tuvo que arriesgar su propia salud para cuidar a la gente que desafortunadamente se había contagiado, recogiendo vallas en el bosque para administrársela como té a los enfermos. Sin embargo, cuando la gente comenzó a morir, la fe de Herschel fue puesta a prueba, ya que debió enfrentarse por sí solo al ataque de caminantes que se originó en la sala de cuarentena. Finalmente, mientras se encontraba en el bosque junto a Michonne, Herschel fue secuestrado por el infame gobernador, quien planeó utilizarlos como rehenes para convencer a Rick de entregar la prisión. Aunque Herschel insistió en que todos podían vivir en paz, el gobernador se negó a escuchar y, sosteniendo la katana de Michonne en el cuello de Herschel, se presentó en los portones de la penitenciaría para exigirle a Rick que abandonaran el lugar. Cuando Rick se negó y repitió el mismo mensaje que Herschel había dicho sobre vivir en paz, el gobernador, de un golpe, rebanó el cuello de Herschel. En medio de la pelea, un malherido Herschel trató de escapar con sus últimas fuerzas, pero el gobernador lo siguió y cortó en repetidas ocasiones su cuello hasta conseguir decapitarlo. Tristemente, su cabeza zombificada quedó varada a un costado y Michonne se encargó de ponerle fin a su sufrimiento. Luego de su partida, Herschel volvió a aparecer en modo de alucinación con Rick, dando una última charla y un abrazo con su viejo aprendiz, quien luego de disculparse por todo lo que Maggie había perdido, este le dijo que no necesitaba preocuparse por ella, ya que era muy fuerte y lo único que necesitaba era despertar. Y pues bueno, esta fue la historia y evolución que tuvo Herschel a lo largo de la serie, un personaje que comenzó con muy poco, diría yo, y terminó siendo una de las muertes más tristes de toda la serie. ¿Quién te gustaría que fuera el próximo? Déjamelo saber en los comentarios, los más mencionados los incluiré en una encuesta que próximamente publicaré. Sin más que decir, me despido, yo soy The Way Player, adiós. ¡Suscríbete al canal!